Y bueno, entonces, ¿qué dudas tienen del tema que estudiaron para hoy? Yo repasé muchísimo el tema de presente progresivo y presente continuo. Listo, ¿alguna duda? Y simple, presente simple también. No, pero es que, o sea, como esas tres a veces como que me enredo, tocaba era coger cada una de esas para aclarar. Sí. Y hice ejercicios. Ahí están los tres videos de los cuales me va a hacer. Sí, son clases. Pero, ¿tienes alguna pregunta? No, hasta ahora todo me fue súper claro. Listo, soy Marietta. Yo no estudié. Ah, ese. Porque no tuve tiempo. Ah. Pero es que no tuve tiempo. Estuve un fin de semana. Muy trabajamos el fin de también. Ah, bueno. Sí, el domingo. Sí, yo creo que sí. La semana soy muy juiciosa, pero el fin de semana, no, el sábado. Bueno, está bien. A Mari le está llegando todo retrasado, retrasado. El sábado, ya el domingo. No, no, sino que le está diciendo a Mariana el fin de semana. Es que se escucha como el eco. No, ya. No, profe, es que le llega atrasado el eco. Pues le llega, no sé. Sí. Como que ya hable y llega cinco minutos después. Estas razonesitas que hay aquí, entonces, fuiste tú, María, ¿quién las puso? Sí. Sí. Listo. Yo busqué cómo usar presente contínuo en inglés. Y ya me veía la clase completa. Simple present también. Y así, iba estudiando cada uno. ¿Cuánto tiempo estudiaste? Sí. Siempre. Es que los videos están largos, profe. Pero es válido, porque la profe explica cosa por cosa. Entonces, explica porque el gerundio, porque el ING. Entonces, luego hizo un comparativo entre el simple present y el present continuos. ¿Cuál es como la diferencia? Entonces, ejemplos del uno y del otro. Esas son unas clasesitas largas. Igual ahí están los links. ¿Cuánto tiempo estudiaste en fin de semana? Para que Mari los pueda ver también, si quiere. Profe, como, no sé, tres horas. ¿En serio? Claro que yo no me concentro tres horas. Yo me paro, hago otra cosa y le voy a dormir. Y así. Eso es muy imperativo. Sí, sí, sí. No, no, es normal. Es que, de hecho, por eso es que yo ya estoy haciendo las clases de media hora. Porque yo sé que eso, más de media hora, eso es mucho tiempo ya para uno estar concentrado en algo que está aprendiendo apenas. Entonces, Mari, vamos a hacer entonces la pronunciación de estas frases para que estén un poquito contextualizadas con lo que hizo Mari Avalde. Bueno. Listo, entonces la primera. I'm cooking dinner. I'm cooking dinner. Listo. Entonces, Mari, ¿cómo dirías qué cocinaste el fin de semana? ¿Qué cocinaste el fin de semana? What? Sí. Cocinaste what, what you know, what you know. What did you, what did you cooking? Cook. Cook, eh, fin de semana. The weekend. Last weekend. Ah, bueno, cook last weekend. Otra vez, entonces, what did you cook last weekend? What did you cook last weekend? Epa. Bueno, la siguiente pronunciación. You're playing the piano. You're playing the piano. Dale, la siguiente. Listo. ¿Cómo dirías? ¿Sabes tocar algún instrumento? Eh, ¿sabes? Eh, ¿sabes? What do you know? No. What do you know? Do you know? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué fue mi otro? Play. Do you know to play any instrument? Entonces, do you know to play any instrument? Entonces, otra vez, pronunciación. Do you know to play any instrument? ¿Cómo fue? Eh, pa, la siguiente. He's reading a book. He's reading a book. Listo. ¿Cómo dirías en inglés qué libro está leyendo él? ¿Cómo le dirías? What is... What did... What did... What book... Eh... No. No sé. ¿Qué libro está leyendo él? Sería... ¿Cómo no te escucho? Readings. Profesor, ¿qué has escuchado? ¿Qué libro está leyendo él? Is he reading? Is he reading? Eh, pa, listo. ¿Qué libro está leyendo él? Recuerden que el orden de las preguntas. ¿Cuál es, María? Eh... Espéreme, espéreme. Eh... No. W-H, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Eh, pa, listo. Ténganlo presente para que puedan hacer las preguntas. Vale. Entonces, María, seguimos. La pronunciación de... She's swimming alone. She's swimming alone. Listo, otra vez. She's swimming alone. She's... She's swimming alone. Eh, pa. Eh... What do you... 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 María, vamos a hacer esa. ¿Cómo dirías... ¿Qué te gusta hacer sola? What do you... Era, sería... A ver, ¿qué? What do you... Hola. Hola. Por eso, what do you do? ¿Aló? ¿Hola? Mmm... Sí. Sí, familia. Hola. 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 me escuches sí, pero yo creo que es, no sé si es nuestro internet que está fallando ustedes, bueno sigamos a ver qué tal sigue trabajando, listo pero entonces ustedes se salieron o se desconectó y se volvió a conectar solo sí, solito ah bueno listo, entonces estaba diciendo que recuerden que para uno decir solo, también puede decir by yourself, por ejemplo si yo digo, yo como solo yo diría, I eat by myself ok o sea, para no decir siempre alone se puede decir yourself o sea, se puede escribir con cualquiera por ejemplo, si soy yo, sería myself, al fin, by myself espera, ahí dice, ¿qué te gusta ¿qué te gustaría que te gusta y no sería what do you like what do you like to do también lo podrías decir así what do you like to do by yourself ok lo que pasa es que gramaticalmente hablando es más correcto poner los verbos con ing después del like ok listo listo espere, ¿eso siguió grabando? bueno, entonces sí, sí, eso siguió grabando ok entonces, bueno María, ¿cómo responderías a esa pregunta? what do you like to do by your side I like I like doing I like doing watching TV and listening to music and listening to music what do you like to do I like reading watching TV but I like sleeping cuddling and listening to music what do you like to do cuddling es arruncharse ay yes sí pero el arrunchi solo sí no aguanta ¿cómo se pronuncia? me gusta pues no obvio que no pero para que lo supieran me pasara sí, sí, tienes razón arrunché solo como que como que no pega así o que cuddling 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 como con A cuddling cuddling epa listo entonces otra vez desde el comienzo I like reading watching TV sleeping and listening to music by myself I like reading watching TV sleep watching TV sleeping and listening to music by myself epa María ¿tú cómo la responderías? espere porque uno al final debe poner by myself eh sola o sea me gusta ver televisión escuchar música y leer sola ok yo respondería I like playing the dog playing with my dog playing playing with my dog yes with my dog with my dog sleep sleeping and I like playing with my dog sleeping and and going I'm going window shopping a ver yo esa se la he he dicho no me acuerdo no window shopping que es vitrenia window shopping que es vitrenia by myself epa me gusta jugadora sí entonces desde el comienzo María I like playing with my dog sleeping and going window shopping by myself listo dale dale léelo desde el comienzo I like playing with my dog sleeping and going window and going window shopping by myself by myself listo entonces la siguiente cuál era it's biting the ball vamos a hacer la pronuncia el ejemplo que había ahí era the dog beating the ball entonces ella decía era como que esto porque se reemplaza entonces como es un animal o una cosa por it ajá epa muy bien entonces María vamos a hacer la pronunciación it's biting the ball it's biting the ball listo entonces qué es lo que dice ahí el bote de la pelota o el pateo de la pelota pateo de la pelota que es un perro sí morder no es como morder como paciente está mordiendo está mordiendo la pelota con bien sería mordiendo el balón está mordiendo el balón masticar lapiceros ¿cómo? biting the pencil alguna idea biting the pencil ¿cómo? ¿te gusta masticar? sí o sea ¿te gusta? no tú entonces ¿cómo dirían? ¿te gusta masticar te gusta masticar lapiceros lapiceros ¿cuándo estás nerviosa? ay profe es todo eso do you like do you like shoe do you like 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 shoe shoe pens recuerden que pencils es lapices ¿cómo se dice nerviosa? él dice entonces puede decir when you are nervous entonces aquí hay algo que es que es bueno que tengan presente cuando uno dice como when y un adjetivo uno puede si quiere como que saltar el pronombre el el when el 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 pronombre sí y el y el verbo tu y también entonces podría ser solamente do you like shoe ¿sí? y eso lo pueden aplicar con cualquier adjetivo o sea en vez de decir when you are entonces dicen when y el adjetivo listo bueno entonces otra vez la pronunciación desde el comienzo do you like chewing pants when nervous do you like chewing pants when nervous 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 entonces bueno recuerden que la pronunciación de esto es chewing 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 pants when nervous epa listo la que sigue es we're dancing together si las conoces together maria uy ¿sí? ¿sí? ¿por qué propio no lo vi? ¿qué le faltaba? no hice no mira mira cómo estaba y mira cómo es ah ya 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 sí entonces vamos a hacer la pronunciación maria we're dancing together we're dancing together epa entonces como listo la siguiente ah bueno sería nosotros estamos bailando juntos sí entonces you're watching tv tú estás viendo televisión dale pronunciación you're watching tv pero no es una pregunta es una afirmación you're watching tv you're watching tv epa listo ¿cómo dirías maria que le gusta ver a tu hija? que le gusta ver a tu hija tú no 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 like what what like what do what does no what do you what does like what does your daughter like watching recuerda sujeto verbo y complemento ¿sí? what does your daughter like watching sí what does your daughter like watching entonces ¿cómo la responderías maria maria like watching tunes ¿cómo se dice caricaturas? tunes my daughter likes watching tunes very good nice bueno pronunciación de esta very pizza 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 como conecto they're eating pizza they're eating pizza epa listo entonces ¿cómo dirías en inglés qué estás comiendo? ¿qué te gusta comer eso ¿sí? what are you eating? otra vez what are you eating? epa bueno entonces negative sentences esas también las dijiste tu maria sí pero las mismas si no que era para ver cómo se hacían son las mismas de arriba pero para ver cómo se hacían negativo eso es como la diferencia entre presente continua presente y simple present ¿cómo dirías? lo del ING lo del momento que el simple present es una rutina o un hábito que uno tiene y el otro es una actividad diaria entonces mira como realmente la cuestión de los de los tecnicismos a pesar de que eso es sobre todo para los temas en los que tengan muchas o sea en los que como que definitivamente no lo entienden pero lo ideal es que se aprendan las traducciones para que puedan hablar más rápido ¿listo? entonces ¿cómo dirías María? estoy trabajando en este momento I I I working in this moment at this moment in this moment sería con at at this moment ok at this moment listo ¿y cómo dirías María? he estado trabajando desde la mañana he estado I I I I I work I have been I have been work 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 working desde la mañana pero sí sí at the morning no since the morning sí desde la mañana sí entonces otra vez María pronunciación I have been working since the morning I have been working since para ser más específico since today's morning since today's morning listo dale I have been working since today's morning eh listo entonces María vamos a hacer la pronunciación de esa frasecita I work every day María 10 no le escucho me llega tarde está llegando la información entonces sería I work every day from nine o'clock to five thirty ¿cómo es? thirty ¿qué dice ahí María? todos los días desde las nueve yo trabajo todos los días desde las nueve a esperé que María no ya volví Dios mío esto está terrible entonces estas dos son las últimas de la tarea que tú hiciste ¿cierto María? sí señor listo entonces María vamos a hacer la pronunciación de la penúltima Tom is taking a shower right now Tom is taking a shower right now ¿y cómo dirías qué está haciendo Tom en este momento? ¿qué está haciendo Tom en este momento? what does Tom in this moment? ah bueno what is Tom doing at the moment? otra vez lo que pasa es que uno en inglés no dice en este momento sino en el momento entonces what is Tom doing at the moment? what is Tom doing at the moment? y María vamos a hacer la pronunciación de esta última Tom takes a shower every morning Tom takes a shower every morning y cómo dirías María pero Luisa tomó un baño cada día por medio ¿cómo? pero Luisa tomó un baño cada día por medio pero Luisa tomó un baño cada día por medio sí vas Luisa sí take I shower I shower sí eh espere buscamos pero no sé cómo es cada día por medio no olvides every other day ah ya every other day listo entonces esa o es como other other day sí entonces otra vez but Luisa takes a shower every other day but Luisa takes a shower every other day other day si Luisa está ahí pobrecita yo le dejo hablar no pero yo una vez estoy leyendo el tema y dicen muchas personas o sea uno investiga y dicen que es más saludable tomar un baño cada día por medio ay no propedas olvídalo yo estoy diciendo lo que leen olvídalo olvídalo bueno pues entonces mañana nos hablamos intenten estudiar algo de aquí a mañana y si tienen alguna duda me van comentando listo a mí me va muy bien con los videos o sea de verdad eso no entonces sigue viendo videos sigue viendo videos y si tienes dudas de algo las escribes escribes las preguntas que tengas en el documento y si pueden avanzar un poquito en los ejercicios que íbamos trabajando pues también pues si quieren avanzar si de pronto tienen algún básico por ahí disponible bueno ok bueno pues señoritas hablamos mañana que tengan feliz tarde lo mismo profe bye 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 bye